La lección es que tú aprendes en la vida, siempre son las que te dejan con heridas Cuando sientas que ya no tienes salida, raramente es cuando sientes alegría La lección es que tú aprendes en la vida, siempre son las que te dejan con heridas Cuando sientas que ya no tienes salida, raramente es cuando sientes alegría Alguna vez te ha pasado, cuando sientes que vas a estallar Y te llega una sonrisa en la vida, agresiva, deprisa, de arriba da risa No tienes alternativa, el mundo se te cae Quieres que alguien se te atreva y tu amor solo se eleva Si las cosas no se quedan, el corazón más frío, la carne se hace fuerte Ya sabes de ese lío, una forma del ambiente Cambiarás, hablarás, te la rifaste solo, pasaste una pobreza Una forma de curarte, ya tienes la receta, cumpliste una meta Hambre yo pasé, una y otra vez, pero si ayudaré, si todo fuera al revés Sigo yo avanzando, me mantengo yo en el tanto y no importa que me pase Pongo todo de mi parte, me quieren eliminar mis contrarios No me quieren escuchar en la radio, colectando mis monedas como Mario Encabronarlos, algo que yo hago en lo diario La lección es que tú aprendes en la vida, siempre son las que te dejan con heridas Cuando sientas que ya no tienes salida, raramente es cuando sientes alegría La lección es que tú aprendes en la vida, siempre son las que te dejan con heridas Cuando sientas que ya no tienes salida, raramente es cuando sientes alegría Llegado en un momento inesperado, la paciencia que sentí ya se ha agotado En el mundo que vivimos tan quebrado, es difícil de confiar y ser amado Nadie advierte que existen serpientes, te quieren sacar, aunque tú nunca lo tienes Te roban de poco, pa' quitarte todo, hay que estar pendiente de quien tienes frente Las lecciones son fuertes, siempre te conviertes y fuiste decente Te cambia la gente, te tienen envidia, otra perspectiva te cambia la mente Si los pedos se vienen frecuente, se analiza y tú lo resuelves La gente te llama demente, la vida siempre te sorprende Y te vuelves paciente, créeme con la vida aprendes Poco a poco siempre creces, la experiencia te protege Millonarios que se queje, son independientes Sufrieron suficiente y lograron lo que tienen La lección es que tú aprendes en la vida, siempre son las que te dejan con heridas Cuando sientas que ya no tienes salida, raramente es cuando sientes alegría La lección es que tú aprendes en la vida, siempre son las que te dejan con heridas Cuando sientas que ya no tienes salida, raramente es cuando sientes alegría